bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 en el segmento de noticias internacionales vamos a hablar de la situación del perú porque los manifestantes peruanos no quieren dar el brazo a torcer así es señoras y señores ellos no se rinden ellos no quieren ceder y por esa razón varios líderes de las manifestaciones antigubernamentales del perú han afirmado este miércoles pasado en lima que su país no habrá democracia ni paz si la presidenta dina boluarte decide no renunciar a la jefatura de estado ella como ustedes saben tomó el país después de haber sacado a castillo al profesor castillo por su delito de corrupción y por su intento de dar un golpe un autogolpe en perú no habrá democracia no habrá paz si es que la señora boluarte no escucha el pueblo peruano así lo enfatizó el secretario general de la confederación general de trabajadores del perú cgtp gerónimo lópez durante una rueda de prensa celebrada junto con dirigentes de varias regiones que participan en las protestas el líder del mayor gremio sindical del país agregó que así boluarte renuncia al cargo las manifestaciones van a continuar si no se produce también un cambio en la mesa directiva del congreso que actualmente preside el conservador jose william zapata boluarte no tiene vicepresidente por lo que una renuncia suya implicaría que el presidente del congreso asuma la jefatura de estado por sucesión constitucional durante la rueda de prensa celebrada por la sede de la cgpt los dirigentes insistieron en que el paro convocado para este jueves exige la renuncia de la gobernante nuevas elecciones para el 2023 el cierre del congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente mañana es un paro nacional cívico popular con movilizaciones pacíficas así lo acotó lópez antes de descartar que exista algún afán de actos vandálicos algunos de los participantes remarcaron que no se puede dialogar con este gobierno y consideraron una heroica gesta el viaje que ha realizado ciudadanos del interior del país para llegar hasta lima donde este jueves se anuncia una jornada de protestas lima todavía no reacciona y por eso las regiones estamos aquí para despertar conciencias declaró al respecto de cristian cubas de la norteña región de cajamarca en la conferencia estuvieron presentes dirigentes de regiones sureñas como cusco tacna moquecua y apurimac de las norteñas la libertad lima y que cajamarca así como del valle de los ríos apurimac n y mantaro una zona del centro y sur del país donde se encuentran los mayores cultivos de la hoja de coca del perú posteriormente lópez ratificó a la agencia internacional de noticias f que para poder encontrar la paz social en el país es necesario que la señora dina boluarte de un paso al costado y que se elija una nueva mesa directiva del congreso para que haya un verdadero gobierno de transición democrática que lleve a las elecciones este 2023 el pueblo no acepta más allá porque ya el congreso en su primera legislatura aprobó las elecciones para el 2024 y el pueblo no lo acepta dice no este año entonces esas elecciones deben ir acompañadas por un referéndum constitucional enfatizó el dirigente de la cgtp sostuvo que la posición de su gremio y de la asamblea de los pueblos que agrupa a organizaciones de la región siempre es que sus marchas son pacíficas respetando y sin daños ni perjuicios a la propiedad pública y privada por lo que deslindó de cualquier acto de vandalismo lópez añadió que la lucha va a continuar la lucha no acabará mañana y reiteró que las regiones no están pidiendo agua ni desagüe ni educación ni están pidiendo más colegios sino que se acepte la que plantea su plataforma de exigencias políticas las propuestas que comenzaron en diciembre ya han dejado 41 manifestantes y un policía muerto mientras que otras nueve personas han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras y de manifestaciones bien esta es la situación en el perú ellos dicen que no van a dejar de insistir que van a seguir en las calles van a seguir las manifestaciones porque no van a aceptar que ellos impongan esto y de verdad pues parece contradictorio que que esta señora que sacó a pedro castillo se quiera quedar hasta el 2024 cuando la constitución no le da esa prioridad fue una medida constitucional una medida del congreso perdón con un presidente del congreso que de su mismo partido y que no debería ser ellos deberían haber llamado elecciones me van a decir ustedes que en cualquier país no pueden armar una elección en seis meses cuando mucho y si esto ocurrió el año pasado lo más lógico es que a mediados del 2023 deberían haber resuelto esto para que se hagan las elecciones completas de perú en cuanto a la presidencia y el congreso digo yo pero siempre los políticos en afán de quedarse en el poder pues plantean esto de quedarse hasta el 2024 hacer algunas modificaciones para ver si las cosas le sale bonito para continuar del 2024 al más allá bien me despido señoras y señores hasta aquí la noticia déjame tu comentario discúlpenme si escuchan del fondo un perro que hoy está bastante hiperactivo es el perro del vecino pero de verdad pido disculpas se me escapa de las manos bien bendiciones para todos dedito arriba y recuerde que para adelante para allá dime qué opinas está de acuerdo conmigo con lo del perú ellos deberían haber resuelto ese problema en menos de seis meses es mi manera de ver no sé qué piensan ustedes y si deseas ganar dinero desde tu casa y empezar tu empresa como época inversión vea la descripción del vídeo y allí te dejo dos enlaces bendiciones gracias gracias